No le gusta el motilado, baila, no lo mire No es para todos y para los hipócritas Veamos este caso Que respira el amor Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo capítulo ¿De qué? De esto Como pueden ver, tratamos de vernos un poquitico Mejor sabes por qué me gusta un poquitico más así como estamos en este momento ¿Por qué? Porque no se me nota la panza Hombre, yo decía Y acá como un maricón No, es que sí se ve más amplio el espacio También siento que no estamos como tan apretados Como que estamos un tris más cómodos ¿No lo sientes? Apretado, pues apretado Tengo el pelo por esta fiesta Bienvenidos, oigan Ahora sí ya podemos decidir con ciencia cierta El recibimiento Sí, hoy sí está la primera grabación Hasta el octavo capítulo por fin Pero es que ahorita ya vamos a empezar a grabar una vez a la semana Sí, sí, nos vamos a ver más seguidito Como para que estén pendientes Manten ahí sus historias de toda esta vuelta Pero sí, muchísimas gracias por hacer recibimiento La verdad, esperábamos más Repetimos, esperábamos mucho más Repetimos, esperábamos mucho más Pero aún así No me entiendo, ha sido un recibimiento muy bonito Gracias por ese apoyo A los pocos A los pocos Que nos han recibido Semana a semana nos escuchan Pocos Entonces Así mucho No sé, porque desde el primer capítulo Como que arrancó bien Yo dije, no, vamos, vamos, vamos Y ha ido increíblemente creciendo Y eso solamente habla de nosotros Sí Y nuestra capacidad para fallar Genial Genial Recuerda el eslogan con el que comenzamos esto Era una excusa para ver Dijimos, si esto triunfa o no triunfa No importa No importa Pero sería chico para que triunfe, ¿sabes? Sí, no, si triunfa O sea, digamos, sí, sí Ya, esto nos paga el transporte Esa luz no se paga sola, mi señora No, y es que además Los carros Sí ¿Cierto? O sea, los carros Los carros El banco de audio Vamos a abrir un Patreon Vamos a abrir un neki No, vamos a abrir un neki No mentiras, no Pero si quisiéramos como Apoyen, piros Sí, como que Compartan esta mierda Póngale like a las wefes Nosotros subimos los tiktoks Subimos los Si le metemos en pay Le estamos pagando a alguien Para que saque esa mierda Y jueputa Y nosotros lo subtitulamos Con esfuerzo y cariño Y ustedes nos responden así Hijo y puta Debería darles pena Pero debería más Ay, hijo y puta Ya me cague el regalo Debería darles más pena Quiero ver hasta dónde Puedes rimar Ah, bueno, listo Debería darles más pena Hijo y puta Escuchar esto Y verlo los dominos Ahora sí, hablando en serio El agradecimiento muy grande Había personas que Comentan Sí, que cada capítulo Están ahí firmes Un comentario Un comentario Dos comentarios Es más Un día rompimos nuestro récord Cuatro Cuatro personas Escribieron Ay, era más chévere Contestaba Samuel Pero gracias Gracias por tu opinión Vamos a anotarla En nuestra máquina De mi portón En mi marca De escribir invisible Y ya Vamos a empezar con el capítulo De hoy El capítulo número Ocho Agachis a lo enclaro Era muy obvio Sí, se veía venir Estaba cantado Sí Estaba enclochado Estaba encantado Pero la no de la Oh, estaba Entonces Entonces vamos a arrancar El capítulo de hoy ¿A quién le toca contar? Creo que los dos Podemos contar la historia El día de hoy Adelante Adelante Bueno Esta historia ¿Qué pasó? Es que estoy confirmando Que sí se escucha Ah, ok Yo pensé como Ay, marica Me escucha Y se pone tierno Se pone todo Se pone todo Es que le encanta Se uniré mi voz Es que tú Me arrullo Ah Es lo que todo comediante Quiere escuchar Adelante, muchacho Bueno, esta historia Nos la mandaron por Instagram Uy, ¿cómo? Sí, la primera historia Que llegó a Calle Sí Después de siete capítulos Después de siete capítulos Por fin nos enviaron Una puta historia Y creo que se equivocaron Porque le estaban escribiendo A la cotorrisa Sí, sí, sí Oye, es Novotki ¿Por qué? Sí Por cierto Gran Pikachu El que tienen en la mesa O sea que tú eres Gordototki Y yo soy Ricardo ¿Y solo yo estoy Gordo, cabrón? No, no, no Es que no sabía Cómo hacer el juego De palabras Con Ricardo y Sebastián Ah Ricardo, ostia Ricardo, ostia Sí, todo encima Con Ricardo, ostia Bueno No le enviaron por Instagram No le enviaron por Instagram Qué chismas Sí Es un man que, bueno Un día Cuando estaba en el colegio Uy Empezó a salir con una chica Además ya estaba en once Estaba todo feliz Todo bello La nena era como una Estas peladas populares ¿Hace cuántas? Así como las de Mean Girls Es una referencia Es más de los dos Sí Pues es una gran película Y hoy es Miércoles Rosa Entonces Entonces mi hermano Como que empezó a salir Con esta pelada Y como que todo iba Relativamente bien Hasta que empezó a ir Relativamente mal Y empezó a ir relativamente mal Porque él un día Estaba así En la casa Parchadito Estaba revisando Instagram Y ve que la nena Sube una historia Con un man en el estadio Viendo un partido De Santa Fe El León El primer campeón Uy ¿Qué pasa ahí Con la cuña Santa Fe? Juan Perro Es que No me odies Por ser Santa Fe ¿En serio Era Santa Fe No Solo a mí Yo soy loca No 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 El caso Es que Está esta nena Con otras amigas Y un man En el estadio Y el man Me parece muy guiso Que uno lo invitan Al estadio ¿Por qué te parece guiso? ¿Qué tiene guiso Llegar a comer Al palacio del colesterol ¿Voy a volver a un partido El primer tiempo Voy a bajar a comer lechona Ver el segundo tiempo Y salir a tomar pora En la 63? No sé Entonces Tengo que responder algo No Pero mira que Es un plan diferente Me parece muy guisado Bueno es que yo nunca He ido al estadio ¿Nunca he sido al estadio? A un partido Ah Yo he ido a Votar A ejercer mi derecho A la democracia A mostrar mi voz Y a escuchar a Coldplay Ah ¿Tú fuiste a la Coldplay? Sí Pero la primera vez que vino No la segunda vez Que fue muy mainstream Es la única vez Que entraba al camping ¿Sabes? ¿En serio? Es la única vez Que entraba al camping Sigue igualito No lo dudo Sí pero Cuando juega Santa Fe Es más peligroso Un poquito Sí no pero yo creo Que es una experiencia Que todas las cloneras Deben tener O sea Todo el tanto de Bogotá Tiene que en algún momento Haber hecho dos cosas Ir al camping Y escuchar al vecinos Habitantes de este sector A ver Tiene mucha razón Pero bueno Entonces él ve la historia Y dice Alguien envenenó El abrevalero Entonces Se encuentra el lunes Con esa pelada En el colegio Y dice como Oye mira Es que pues ve esta foto Y como que Quiero saber Como que está pasando Y dijo No es solo un amigo Que él llegó allá Yo estaba con mis amigas El man parchó Un amigo de la infancia Y todo bien Ok El problema es que El manado empezó Como a escribirle Digamos Este chico Vamos a ponerle nombre Vamos a ponerle Pedro Ok Pedro está atragado De la nena Que está al estadio Con el otro hermano Exactamente Entonces Pedro Como que le empezó A escribir Más seguidito Y ya empezó A sacarle el culo Y él dijo Pero si se ve en el colegio Todos los días Pero si se ve en el colegio Pero ella como que Lo ignoraba Como que la intentaba Buscar y falla Así que bueno Arriba en el colegio Así ignorándolo Hola Visto Esa es la miniatura Y el perro así Zumbido Pero imprimiendo GIFs Y mostrando Sacaba el cuaderno de motitas Sticker Qué horror Bueno Entonces el man del momento Digo ya Pues ya vale Yo ya dejo eso ahí Ah bueno Chimba que el man del cañín Si pasaron los meses Se graduaron del colegio Meses después Se encuentran en una fiesta La nena Estaba cuadrada Efectivamente Con el man de la foto En el estadio Y Pedro llegó a la fiesta Estaba en un barcito En 85 Ya pues todos festejando Parchando Ya el grado Haza huevonada Y llega Pedro la ve Y la nena le sonreye Y él dijo Hmm Ok Esto está curioso Entonces Pedro ya Se estaba tomando sus tragos Ya estaba como envalentonado Se estaba entonadito Y se acerca Y le dice Bueno marito O sea ¿Qué está pasando acá? O sea Porque usted primero me dio Alas Después me las cortó Después llego acá Y me sonríe Como muy coqueta ¿Qué está pasando? Y ella lo abraza Y le dice Lo que pasa Es que los dos Me gustan mucho Pero ¿Cuánto tiempo después Fue qué pasó eso? Estamos hablando De que todo está pasando En un lapsus De dos meses y medio Uy qué gonorre O sea recién graduada Y la pirada Todavía me gustas Todavía me gustas Es que para mí Esa promesa De nos vamos a volver A encontrar en el prom Mira te traje Lechona Te traje Murcillo del palacio De colesterol ¿Quieres comer garra? Si sabes que es la garra No es la piel Del marrano De la lechona Ah ¿Se le dice garra? Se le dice garra ¿Y cómo se le dice La garra del A pezuña Estoy imbécil Es que yo no soy muy buen amigo Si sabes que presento Una garra y una pezuña ¿Cuál es? Como asan Entonces la garra son cinco Y la pezuña son dos Ah ok Las vacas cerdos Y demás Tienen dos Dos deditos Como una pezuña Ah ok Yo pensé que Yo sabía que la pezuña Eran dos Y la que agarras Es esta Sí Venga nomás Y la agarro Oiga la agarre lenta Pero sabrosa Bueno Bueno Entonces como que Pedro está hablando con la nena Y ella en un momento Lo coge Y se lo rumbea Frente al novio Ay La chica De arroz Golazo Abriando Pedro Se proyecta por la esquina Y míralo Nomás Es igual Y que no lo esperen En la casa William Vinasco Che Pararrando con cachem Bueno ya ¿Para saber eso y claro El novio? 15 minutos Viene el texto de Pintuco Cambia tu vida Con Viene el texto de Pintuco Foto en un foto Foto en un foto Fox Music Entonces claro El novio de la nena No se va a hacerle reclamos Sino que solo es a Chanta El man ve eso Y se le parte el corazón Entonces Pedro dijo Yo puedo hacer dos cosas Ir a hablar ¿Culearme al novio? ¿Que le rompo el corazón Y el culo? Anda la compí completa Y luego le doy trajes Para romperle la ca... El verdadero destructor De mundos Porque el relo rompió la cara Acaba el culo Así notó El corazón No, sí Arremetió en combo Arremetió Entonces el novio Puedo hablar con él O, o, o Puedo ir a sacar plata Para el mamotear Pedro Escogió lo segundo No, si Pedro es milla Se fue al cajero Sacó plata El man vuelve a entrar al bar Y cuando llega Ve que la nena Está hablando con otro Estaba bailando con un man Un man X O sea que no es el novio Que tampoco es el novio Que tampoco es el novio Vamos a decir El señor X ¿Tocas decirle millos? Se lo deja meterte cualquiera Eso se venció En tantos niveles Entonces estaba bailando Con Real Madrid Y el maestro Le embolochó Entonces estaba bailando La nena Mira a Pedro Mira a su novio Mira al man Y se rompea Al señor X Frente a ellos dos Uy, pero ¿Qué? Y Pedro quedó ahí Confundido, claro Porque había una interferencia Entre cabeza y cabeza Que no le permitía Entender la situación Entonces Galena se rompe a ese Después se rompe a otros Tres manes Oiga, pero Yo ya estaba Esperada No, esa noche Ya estaba recotizada O sea Tal cual digo Valentina Cotiza Alanza Pero que chimba Por la nena Porque eso no le pasa A los manes Es que nosotros Somos feos Una chica en sí En un bar bailando Tiene un aura De sensualidad Muy chimba Claro En cambio Uno de hombre Hace lo que para mí Es más patético En la vida Que es bailando En circulito Y así aplaudiendo Gracias Y no sabe Qué tal rumbo Porque levanta los brazos Sí Maldigo A la persona Que dijo Bailamos en circulo La primera vez Merece la muerte Merece ser novio De esta pelada Entonces Se rompe a cuatro más Se rompe a cuatro más Y Pedro Y el novio De la nena Quedaron sentados En una mesa Y Pedro dijo Pues Yo saqué plata Pon Compartemos Papi Claro Se emborracharon Esa noche Pero me sorprende Que el novio No le haga show O sea O que no la mande a comer Porque no se va No se va en París No Pero marica Yo me hubiera ido Si yo soy pelado Pero marica Estamos hablando De culicagados De 18 años Recién cumplidos Con más veras No Aún una dignidad La desarrolla Después de tres meses Que le pase eso O sea Yo fui a la tercera No Yo no he aprendido Pero es lindo Pensar que sí Lo tendría Entonces Como que se pusieron a hablar Y los dos se cayeron Muy bien Y se volvieron repanas Suena como el inicio De una linda amistad Sí Y el man que manda La historia por Instagram Dice De ella no supimos más En la vida Nos enteramos hace unos meses Que estaba embarazada ¿De quién? No lo saben Pero dice Ahora con mi mejor amigo Nos reunimos todos los días A tomar porre A hablar de ella Uy no Pero también muy ardidos Marita ¿Reunirse a hablar de ella Todos los días? Marita Esta historia pasó No hace más de siete meses No pero pues papá Sí Tanta gente Paco no sé Tanta gente Sí guón Pero es que tú Cuando estás en el colegio El mundo es una capsulita Pero ya se graduaron Ya es una capsulita más grande Pero esa es una capsula Que va a crecer Pero no Igual marica No Yo Bueno no sé Es que yo Nah Qué piros tan perdedores Hijo de putas Ey Lo que ellos menos necesitan Ahora es que lo han hecho antes ¿No viste lo que les pasó? Es que al que ha ido caerle Si no pregúntele a la ex Lo ves tirado en los pies tan grandes Le dices que se ven bonitos Huevo Nah Pero muy maricas O sea Yo digo chima que se reúnan De vez en cuando a hablar Sí Pero que se reúnan todos los días O sea pues Hablar de la nena Qué perdedores Marica Pues déjalos Mira Si algo que yo he aprendido Haciendo otaku es Ay Esto empezó bien Consejos de otaku Si algo que yo he aprendido Haciendo otaku es Tienes una tusa Te repites todo Naruto Ok Eso sí es vida Eso sí es dignidad Ok Y eso sí es un camino ninja Y eso es un otaku Que tiene una otusa Sí marica Que tú bien güey Esto sí fue Pero si te repite Naruto Cada que estás entusado Sí Y gracias a Dios Ya no pasa tanto Bendita mi Dios Porque ahora lo hago Con One Piece ¿Quieres un abrazo? ¿Por qué crees que Tu compi siete veces? Uy qué color Eso era de revelar La identidad ¿Te acordás? Los dos salimos Con la Me sentí en escudido Dime que hay detrás De la vasca Un perdedor Y vamos Pero Pero sí Esa es la historia Que yo tengo Para compartir con ustedes La noche de hoy Bueno chévere Chévere la historia Vamos a una pequeña pausa Y ya regresamos Acá A cállese Y besé Pinturas Terinza Bueno y después de esta hermosa pausa Donde hablamos de nuestras ex Es que la dignidad Donde nos sentamos a cotejar historias Para tiempos Claro Uno dice con razón Todo concurso ¿Y por eso es que es verdad? ¿Cómo así? Nada ¿Qué? Porque nada es verdad Todo es una mentira No está permitido Ay cálmate Ese auditor Perro Entonces Yo he sido Después de que ser asesino ¿Qué? Se volvió auditor Y eso no me vino No Tú eres ese auditor Auditore Vamos a ir a la villa de Catastro Es que queremos certificarnos Del nivel muy superior Bueno ya No más Voy con mi historia muchacho Vas con tu historia You don't understand Perdón es que te voy a repegar La canción de un anime Creo que lo estoy viendo Ya Ojalá tuviéramos un lugar para Bueno Sigue doliendo ¿no? Bueno Voy a contar mi historia ¿No te pasa que un muchacho Me escribió La verdad es que Al principio nos quedamos mucho Pero si ha habido gente Que ha mostrado Interés Interés Y cariño Y van por sobre todo Porque tienen a Este auditor Y muestra un interés compuesto Me has vencido Me has efectivo Es más vencido Qué lindo ¿Tú alcanzaste a la ingeniería económica o no? Sí Yo soy economía 1 Vea Las perdí las dos No Es que no me dio la para pagarles Bueno ya gracias Que me cogieron en mora Bueno El punto es que un muchacho me escribió Como Ay Marica me ha gustado mucho el proyecto Que están haciendo Es muy chévere Bacano Bacano Muchas gracias a las personas Que nos botan ahí Su cariño Entonces me escribió Le tengo una historia Como pues para contarle ahí Pero pues usted me dirá ¿Qué tal está? Y le dije No pues cuéntelo Marica Porque pues sea que la dispara No hay más Eso es preguntarle a mamá por sus nombres Mami ¿Cómo fue que usted se entregó? A mi papá le ponían los cachos Uy esa historia aguanta Esta historia aguanta Re esta Y hoy vamos a hacernos un capítulo De historias de cachos Historias de cachos Uy meto Vamos bueno Bueno entonces el punto es que un pelado me escribe Que el man cuando estaba en el colegio Tenía una amiga ¿Cierto? Entonces no tenía su pana La que le quita las ganas Bueno ya perdón Sí Entonces no tenía su amiga No sé qué Y cuando salieron del colegio Entonces un día Se quedaron de ver después Así como Ay Marica ¿Por qué no nos vemos? Pachamos Pachachismo Hablamos de nuestro ex No me tiras No me tiras No me tiras No me tiras Ay pero ¿Pero puedo llevar una amiga? Ok eso empieza muy bien Yo vi una película que arrancaba Y no precisamente en Caracol Ese es el título No precisamente en Caracol Entonces Bueno entonces dice Ay bueno pues ¿Por qué no? Chimbal ¿Por qué no? Pues sí Aguanta Claro Sí 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 Es un hombre que siempre tiene como este pensamiento Recuerda que el río en la cabeza Claro Recién salía del colegio de la hormona Le estaba en la parida Claro Entonces bueno Entonces se quedaron de ver ahí en el centro En un cafecito Que tín 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 Que sanzan Y entonces es que bueno El man las esperó ahí en la estación de La que va antes de las aguas ¿Cómo se llama esa? La toca Lubricando En el Museo del Ordo En el Museo del Ordo Entonces quedaron de ver si viene el Museo del Ordo En la placerita del Rosario Ok Entonces que el man ahí esperando No sé qué ¿Y estaba rezando? Se estaba encomendando Para encomandar Estaba hablando porque vienen los gozos Uy mis aguilantes Ponga así Bueno ya Entonces se van ahí esperando No sé qué Y entonces Llegó la nena con la amiga Entonces vamos a ponerle el nombre al muchacho El man se llama ¿Qué nombre hemos usado? Mateo 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 no lo hemos usado Sí Entonces estaba Mateo Y estaba la amiga de Mateo Y la nena Que era la amiga De la amiga de Mateo Mateo y otras Mateo y otras O sea Mateo la amiga de Mateo Y la amiga de la amiga de Mateo Que lo importante en la historia No es la amiga de Mateo Sino la amiga de la amiga de Mateo Que a esa sí le vamos a poner el nombre Y a esa se va a llamar Matea Matea Maitea Maritea Te gusta que se llame Maritea Porque se recompuso para todos los músicos Sí Bueno entonces llegó La amiga y Maritea ¿No? Maritea no lo puedo Tengo mi mente Tengo mi mente Maritea Y no puedo hacerlo Si les ponemos Melón y Melón No se llamaba ¿Cómo es que se llama? La nena con el del escándalo de Raúl Daniela No Se llamaba Fernanda Fernanda Valentina Valeria 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 Listo entonces llegó Entonces estaba ¿Cómo se llama Alma? Mateo Vamos Entonces Mateo Entonces Mateo Tiene un concierto en Medellín Y Valeria Acordaba 30 millones No Pero después que me hubiera El nombre de Mateo Era se va a llamar Zip Zip Alejandro Uy Pero tira Ya Mateo Mateo Entonces llegaron Y entonces el man Apenas vio a Valeria Fue como Ay Que es ese bizcocho No jodas Güeputa Que es esa mondata Ni güeputa O sea No la de la nena Yo la de la nena Que es ese Que es ese cebollita Hermoso Güeputa Este cebollito Jora cebollito Aguanta Güeputa Que entre así como Suavecillo Que va a llevar un mel Que come 30 palos Y entonces el man Ay güeputa Que Ay que Que ellos Corramito Están de lío Porque el man Sabía que con su amiga Amiga no iba a pasar nada Porque ellos dos Parceros Se veían como Pero parceros parceros Porque parceros Una mueva de la otra No Parceros 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 Lo que está en la moneda De 100 Uy Ah parceros Uy 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 Yo soy Mariteo Entonces el punto es que Uf Que es esa vieja tan linda No se que Y entonces bueno Pero el man jugando es el cul Así como Ah mira te presento a Valeria Claro que si Valeria Como estas Disculpa Sabes de donde viene el nombre de Valeria De donde De la notaria Si un notario escribió Y es con V De Valeria De Valemia De mi Valeria De vale vale Pero me ando vale Pero cuanta vale 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 Entonces Estamos ya muy imbéciles David Si Que chino La gente viene a disfrutar Contenido de calidad Entonces Ah pues yo pensé que Estamos en el podcast de Diana Uribe Entonces Bueno Entonces el punto es que A el más le gusta reza Pero el más se juega así el cul De Valeria por favor Por favor Valeria Típico yo soy muy interesante Para mi edad Soy muy maduro para tener 16 Sabías que los koalas No pueden consumir La hoja de eucalipto Que es su alimento principal Por lo tanto En los koalas Bebes se hacen Cerca al aro De su madre Para Alimentarse de las heces Que ellas arrojan Y así generar Los cuerpos Y los organismos necesarios Para ingerir el eucalipto Todo esto solo para decirte Que quiero que te sientes En mi cara Todo esto para decirte Que me gusta el rollo de canela No mentira ya Ya Entonces el más jugándose el cul Y no sé qué y tal Entonces se van a tomar el café Pero entonces el más Todo un chivo Echando chismos No sé qué Entonces el más comienza A hablar con Valeria Y entonces los dos Estudian lo mismo Pero en distintas universidades Bien Y entonces comienzan a darse cuenta Que tienen muchas cosas en común Una carrera Una amiga Y a vos les gustaba el eucalipto Bueno y entonces comienzan Como a hablar más Y entonces quedan Ay Mary Kay Qué chimba Pásame tu Facebook No te mando tu Facebook Y comienzan a hablar por Facebook Todas las noches Entonces no sé qué Y Valeria comenzó a hacer la clásica Ay no Es que tengo muchos trabajos En la universidad Ay Dios mío No me estoy tocando muy duro Dios mío Es tantísimo Como alguien que fue damnificado De una Valeria No caigan en eso compas No caigan en eso Y entonces el man dijo No se preocupe La vida es hermosa Este nuevo ya hace los trabajos Claro Y cada vez no hace mucho No hace nada No hace nada Y entonces la amiga comienzan Ay eres hermoso Muchas gracias Dios mío Te pague Ay pero sabes Que salió una película de cine Que está una chima Me encantaría ir a verla Y el man no se preocupe No se preocupe Aquí lo que hay es presupuesto Están viendo esta familia Entonces Y el man Ay no Pero tienes ganas de algo El man con el chimbo en la mano Y este Santa Rosa Y la de la gente Ay me encanta el chuchi Y el man no pues Dale Tome su chimbo y me gusta Tome su chimbo Tome su chimbo Tome su chimbo Tereyaki Y entonces Ay eres hermoso Y yo grabe Y entonces Fueron al cine A comer sushi A comer sushi El man y se los trabados Y entonces Llegaron al cine Y yo les dice No pero es que yo no puedo ver cine Sin palomitas Sin palomitas Y galleosa Y perrito caliente Y mi perro No se preocupe Entro yo solo No entiendo Hágase que De pronto ahorita Botan en el piso Hágale la palomita Estos van pasando Por todo el piso del cine Yo traje botilitas Pasamos por la gaseosa Y entonces Mi perro Que tome su compa Marica Solo esa cita Ya es más de una quincena mía Ah Ah si El chino se hará gastado Por ahí ¿Qué? ¿Sus 300 lucas? No Ni a palo No no ¿Para 150 a 200? 170 lucas Creo yo Me están pagando re mal Sí Está muy grave La situación Sí pues pongámosle Bueno si si parados Ponen a 60 lucas Sí 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 Pues depende del lugar Pero pues la 85 No más tus 80 a 100 100 lucitas Sí Entrada de cine 10 lucas No papi Jamás Entrada de cine 20 lucas Eso por ahí 20 lucas Ponle 15 Son 130 La comida del cine Son 50 50 lucas Dependiendo el combo Son 180 Porque ella diga Ay es que yo nunca he comido perros Sí 180 va Ahora Más transportes Porque intuido que esta historia va Que él tiene que dejarla hasta la casa No pero la ventaja es que viene cerca Entonces no No hay lío Ah bueno bendito mi Dios No es la niña piensa en la economía Oiga tan consciente Una mujer ahorradora Y entonces el man Bueno no pasa nada Pero es que la vieja le fascinaba Claro no No tenían belezado Bueno o sea La vieja le sonreía Y ese pirobo se le derretía el chimbo Sí no Yo he pasado por eso Bueno A ese me derretía el chimbo Moraleja Nunca duerman Con una lámpara en la entretien Moraleja Nunca duerman Con el Kit Kat Dentro del fogo Y entonces en el cine Entonces La nena así está coqueta Que abrache Lo que cojale la pierna Y el man ahí Dijo hoy pollo Y la nena dijo hoy sushi Y cuando el man se le acercaba así La nena tiene que ir Cogía el maíz Pira Y Es que Pira Vamos Ay Se da Eh Mucho ganso Ciego Eh Yo como Tan huevo Dejame mostrarse Cancho Ciego Y cuando salieron del cine Era mucha Eres un amor Eres increíble Qué gran amigo Thank you re thank you Y entonces el man le dijo Discúlpame yo Eh Quisiera decirte que Me pareces muy atractiva No sé si sea posible No sé Que salgamos otra vez Claro Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Y entonces el man Oiga yo es grande Se fueron en el carro Y entonces como iban cerca Entonces el man Un solo dolor Sí claro Gracias Por lo menos Por lo menos Y ellos aprietan Y no lo ahorca Y entonces cuando Llegan a la casa Ay muchas gracias Y el man Se bajó O sea Se bajó Malgracias Ni que Ahora si vamos Por mitad Primera mitad Mirando al frente La segunda Mirándome a mí Ven entonces el man Se bajó Y la nena Ay por qué te bajaste Para quedar demasiado Con la nena Si le sacaba algo Sí No es que tengo que pasar A la tienda A comprar algo Para llevar a la casa Y entonces la nena Antes te acompaño Uy el de hecho Ciego Maravilloso Y entonces el man Ay bueno rey Que faltarás en la casa Madre como estamos De pato tanque Y el man Bueno yo llevo leche Y como que faltan huevos Sí le faltaban huevos A mi pedra Sí Sí le faltó Entonces bueno Fueron a la tienda Y el piro No es que tengo unos antojos Y un helado Entonces va a comprar Un creme helado Sí un caserito Un gas Un helado La nena Mmm Dicela Ay super rico Tras de leche Tras de leche Malparida ¿No? ¿Qué? Entonces el hijo No pues quieres Ay a mi me da pena Y el man No Pena de qué ¿Cómo se te ocurre? No es como si no hubieras puesto Un solo pecho En toda la putacita No que va No 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 dale Hombre dele con comprasa ¿Cuál quieres? Esta malparida Un bocato Un bocato Un bocato Eso es ley Usted nunca pregunta ¿Qué quieres de helado? Usted va cogiendo Dos chococones Y callao Pone que llave Y ya Usted sabe que pagaron Porque ese día Güeputa Invitó a loja Y entonces Ay que gracias Entonces el man le dice No pues te acompaño a tu casa Para que no vayas solo Ya ya Es que no tengo pala riendo No es que mi papá Está en la cama Entonces el man le dice Es que guapa Es el sueño de Amazon Entonces el man como que Ya se mamó Y le dijo a la nena Como oye Pero tú tienes como Unos gustos Altos Y la vieja le dice Si yo soy de pobre Pero de gustos chimbas Ok Le dijo la nena Y el man dijo Uy no ría La nena se lo tomó Por el lado paila Claro La cagué y tal Y la vieja le dijo Me gusta que haya sido Capaz de decírmelo Le dice Pensé que eras Un pobre huevón Y creo que lo justo Es recompensarte Por lo lindo Que ha sido conmigo Y lo besó Y esa fue su recompensa El beso Que solo por un beso Todos hemos caído ahí Muchachos Sí, sí, sí Todos hemos caído ahí Pero no sé por qué Esto lo sentí como Un capítulo Personal No, también Pero Lo sentí como Un capítulo de Jefe encubierto Como Nunca pensé Que nadie fuera A dar la cara Pero sí Bueno Bueno Se besaron Bueno Siguieron hablando De vez en cuando Y tal Y ya salieron Una segunda vez Y ya la arena Se puso Luca Y comenzaron A pegarle al muñeco Y salieron Casi cuatro años Así Pero sin ser nada Oficialmente Solo cuatro años En recocha En recocha En recocha En recocha Comiendo creme helado De rodillas Dándole al bocato Dándole al bocato En el caserito Estripando el helado En el sándwich de helado Oh Exprimiendo el chococono Oh Qué rico Uy Lamiendo el tres de chico Es el artesanal De tres de chico Es bien rico Claro Sí, es rico Sí Bueno Y entonces Resulta y pasa Que un día La arena Le dice al man No marica Estoy más mal de plata Entonces el man Que ya no es weón Ya Ya había crecido Cuatro años después Y yo tal vez Eso es una prueba Le dije No pues Qué vas a hacer Entonces le dije No voy a empezar Un emprendimiento Que una amiga Me está recomendando Entonces el man Ven Háganlo Lo que quieras Háganle Ven Entonces los tipos Que se reunían Hacer trabajos De la universidad Sí Se ayudaban Entonces un día El man Le dice a la nena Ay me puedes enviar Tal información Porfa Entonces el man Sí, préstame tu celular Para confirmar Que sí se envió Y entonces Tim la viaja Ay dale Y fue al baño Y entonces cuando El man se envió La información Comienza a chismosear El celular de la nena Cuando el man Ve 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 A nuestras almas Ve Y Tim Se mete a Twitter Y el man Ay A la verga La nena Tenía un alias Una doble identidad Donde De día era Estudiante Y de noche era Prepago Entonces así Ay se volvió Tarjeta aquí De amigo Y consejo Sí Y venía Y la nena Ponía unas fotos Una Go No Fuck you Y quieres pasar La tarde conmigo Pues policía Yo se lo pido Cine sushi Cine sushi Y un trabajito En la universidad Marica Y Tim Y entonces el man Dijo Uy bueno Y se grabó Así como en fuego El arroz Sí Para allá Después el chismo Se era en la casa Después contrataste Y entonces bueno Entonces el man No mira y te digo Oye me tengo que ir La vieja Oye pero tan rabia Sí Sino es que me estoy Perdiendo el culo Por el robo Sino es que una amiga Se volvió puta Entonces no No ya Nos vemos después El man llegó a la casa Y que trigo Y entonces el man No tenía twitter Y se abrió un twitter El man se abrió un twitter Y dijo no Arróbame amiga Es una puta Solo Dios puede juzgarme Lo hago para graduarme Y entonces el man Se mete Ay como Y se crea el twitter Y se mete al perfil Y le pega la stalkeada Y el man Diciendo Ay yo le regalé eso Ay yo le regalé eso Ay hijo de puta Yo le tomé esa foto Yo le presenté a ese cliente Papá Ay como así huevón No 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 Y entonces el man No espere Y el man Le manda el mensaje Hola como estas Soy Sir August Sir August Sir August Sir August de France Heredero de su tatén Si reenvías este mensaje Entonces estos contactos No entiendo El man No mira es que estoy interesado Que nos conozcamos Porque el man quería Para decirme Jaja Pero son de que Que necesidad El man ya se la Que necesidad Y entonces el man No ni mierda Y entonces la vieja No Claro Bueno pero que servicios Tienes Y la vieja No pues a ver Te tengo el anal Te tengo el maginal Te tengo el anal Te tengo videollamada La ruta Parce que eso Mejor dicho El catálogo Completico El catálogo De los catálogos Bien como debe ser Cuando va a venta O sea Tomas sus horas No y el man Pensó lo que cualquier persona Pensaría Uf me ha ahorrado La de plato Claro Me ha salido barato Todo esto Claro Solo por hacerle trabajos De la universidad Si Y entonces Bueno y el man No 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 Entonces la vieja le dice Mira los encuentros Solamente los confirmo Cuando me han enviado Más del 70% A mi cuenta No Cuando me han enviado Más del 70% Del chimbo No Así lo miro ¿Cuatro? Ya Por más Ya Toma el neki Uy no pero Tiene así tratado En la nalga El QR El QR Mentira Eh bueno Y entonces Marica Entonces el man No pero que nos veamos Que no se que Que la 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 Que tingis tinglis Que tan 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 Y le dice No 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 Pues si no hay plata Si no nos vemos Que el man Alcanzó A pedir prestado A la gente Pero es que mi perro También Para ver si 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 Y entonces Cuando tal Cuando ya el man Ya le digo Ya tengo la plata La de Ana le escribe Usted me crea A mi marica Mateo Ay Ay Espera Me come la plata Prestada a ella Vale Me prestas plata Para cubrirme Vale Pero no le digas A Vale Vale Pero cuánto vale Vale No es lo que crees Entonces la de Ana le dice Ok Me descubriste Ya que Feliz Entonces el man le dice No pues lo que No he embalado Ya me he embalado Bueno pero Pero me devuelve La plata Y entonces No pues no es como Que esté feliz Sino que no puedo creerlo Entonces la de Ana le dijo Parse yo estoy tratando De escribir adelante Yo necesito pagarme Mi universidad Pues a ir adelante Tengo que poner el culo atrás Para adelante Y para atrás Para adelante Y para atrás Sí Y entonces le dijo Yo estoy buscando Pagarme mi universidad Si usted Se siente con eso Con derecho A juzgarme Y Pues veo que su amistad No era amistad Sí Porque pues Culearme ya lo hizo Entonces que ganaba con esto Claro Bueno Desde ese día Mateo se quedó solito Se quedó solito Y Por ahí dicen que La curiosidad Más del gato Y por ahí dicen que La curiosidad Se culeaba a la ruta Y la curiosidad Por allá Sí fui Moraleja Muchacho Moraleja de esta historia No habrá en Twitter Marica Te interés peligroso Te interés peligroso Toda la gente Se ofende por algo Y hay un chingo De porno Pensé que era así Un chingo de prepado Les contan a Valeria Y esa es la historia De como mi perro Se quedó sin Claro Sin nada Y sin la leche Sin nada Sí, claro Por marica Por huevón Si el man No hubiese sabido Respetar los límites Que le ponía la nena Sí, tal cual Seguiría el man No, o si hubiera sido Digamos Frentero Sí, oye Marica Qué pena Me puse a chismosear Lo siento No debía hacerlo Pero vi estas cosas Y hombre No te estoy juzgando Pero oye Pero podemos hablar de esto Si me explicas un poquito Y hay descuento para amigos Yo soy feliz Y como hace uno para entrar Como es el sistema referido Pues sí, bueno Esta es la historia De mi perro Mateo Bueno, Mateo Ahí estuvieron Ahí estuvieron las historias De esta semana Esperamos que les haya gustado Y no olviden que salimos Todos los domingos A las 2 de la tarde Y los martes Desde la medianoche Ya está subido Marica Un capítulo en Spotify Por si a usted también le gusta Y le escucha Y si no es tanto deber Más de escuchar Y la carita Esa chismas que nos ayude Pues dejándonos un comentario Alguna mierda Compartiendo Compartir No olviden que tenemos Una página de Facebook A la que le pueden dar likes Y se les da la triple También es cierto Sí, o sea Pero manden un mensajito Nosotros todos lo hacemos Con todo el amor del mundo ¿Ustedes creen que es fácil Conseguir estos chismos? No es fácil No es fácil No es fácil ¿Ustedes saben cuánta plata Se ha metido? David Más de la que este estudio Puede pagar Entonces nada muchachos No olviden que pueden Escribirnos a nuestras redes sociales Arroba Calle C.I.P.S.M. Podcast Arroba Yo Piensa en Comida Y arroba El Hipster Barato Nos veremos dentro de 8 días Y ya Ya Chau, chau Tres pies De bien Mua Mua